NACEN LAS ROSITAS Nacen las Rositas, 2007 Este dúo de tango electrónico Dúo de tango electrónico en la actualidad Que empezamos siendo cuatro chicas Que fuimos en realidad perfeccionarnos a Brasil En Brasil fuimos representando a la Argentina Lógicamente no sabíamos que iban a nacer las Rositas Fuimos simplemente con músicas clásicas a perfeccionarnos Y llegando de Brasil Me llamó un amigo y me dice Ceci, necesito un grupo para inaugurar una milonga Y yo me voy de vuelta y le digo a las chicas Chicas, somos un grupo Lógicamente no éramos un grupo Pero en las tertulias de Brasil Tocábamos a la noche Bueno, algunos decían irse a la playa Otros iban a tomar algo por ahí Y nosotros éramos de grupito que nos encantaba Fusionarnos y tocar la música de nuestro país Entonces teníamos música brasileña Chicos que venían de México Chicos que venían de Europa Y nosotras con esas partituras que habíamos llevado Logramos un cuarteto de cuerdas En ese momento dos violines Un piano y un violonchelo Así que ese grupo Que no éramos grupos Pero sí Fuimos a inaugurar la milonga Tsunami Que es una milonga de jóvenes En Córdoba Capital Y bueno, al principio le pusimos Rosita Melo Pero por cuestiones de derechos Nos dijeron que no podíamos usar el nombre de Rosita Y por qué Rosita Porque también me preguntan ¿Por qué Rosita Melo? Y no otro nombre Porque nosotros consideramos Todo esto fue muy loco Que era necesario representar humildemente A una mujer instrumentista Porque siempre uno dice Hay bailarinas de tango Hay cantantes de tango Pero si yo dijera rápido En un programa de pulsaciones Nombre de una instrumentista mujer Entonces, no hay ¿Rosita Melo era instrumentista? Rosita Melo era Compositora, instrumentista Yo la tengo como la autora Desde el alma Desde el alma Exactamente Sí, sí Pianista y compositora uruguaya Nacida en 1890 Así que dijimos Bueno, vamos con Rosita Melo Pero qué pasa No nos dejan usar el nombre Pero ese día que llegamos Que la gente ya se había enterado Más o menos Todo esto en Brasil Todo esto en Argentina Ah, pero no volvieron Claro, en Córdoba Capital Y nos habían preparado Carteles que decían Las Rositas Entonces, bueno Dijimos A ver si la gente Lo está diciendo Vamos, vamos Con la fuerza Y el cariño de la gente Las Rositas